La décima fiesta de la música, organizada por la Escuela 62, Dr. Delio Paniza. Nosotros con el canal local, allí estuvimos cubriendo ese evento. La décima es esta, en 1996. Para que usted la recuerde, para que usted la vea, usted la disfrute, registramos todas las imágenes esa noche. Y esto es lo que logramos. El último del corazón, nos gusta de vez en cuando sacar a la luz un duende travieso que sabe de hermosos cuentos y cándidas fantasías. Y al son de nuestro deseo, he aquí, maravillosa conjunción de acordes, movimiento y color. La magia comienza. La magia comienza. La magia comienza. María Elena Wals. Un universo de personajes que atrapan, divierten y emocionan. Es el mundo del juego y la inocencia de ayer, de hoy y de siempre. Despierten todos y asómense a esta escena encantada. El embrujo de la varita mágica, llano llena de rumores infantiles, que se hacen coro para decirnos que la escuela es un lugar fantástico, donde pueden anclar los más insólitos personajes. La vaca estudiosa a la escuela llegó. ¿Por qué no puedo estudiar yo? La vaca estudiosa a la escuela. La vaca estudiosa a la escuela. La vaca estudiosa a la escuela. Se puso unos zapatos rojos con guantes de su, en barra y chocos. La vio la maestra asustada y dijo, está equivocada. La vaca le contentó, porque no puedo estudiar yo. La vaca le contentó, porque no puedo estudiar yo. Que sí, que no. Que te canto otra canción. Era una reina muy especial, pero un día la pasó muy mal. Estaba la reina abataca, sentada en un arco de plata. El cojo se rodó, y la reina se abatacó. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo. Que no, que sí, que sí, que no. Que mal humor la amenazó. Que pensaba la reina abataca, ahora me pinta y me mata. Con el cocinero con el dedo. 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 Este es un mono de novela, que no quiso ir a la escuela. A la naranja con valor, caza el mono cazador. ¿Quién sabe lo que hizo? El famoso mono anisto. A la brilla de una zanja, caza vive una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se vive el ruchillo, en el dulce del membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea, que la sabe el comedor. No me tienes con cuchillo. Tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno un mono anisto, que el cocinero la quiso del valiente cazador. Póndelo a su comitiva, que se la guardara viva en el refrigerador. La naranja se pasea, que la sabe el comedor. No me tienes con cuchillo. Tírame con tenedor. No me tienes con cuchillo. Tírame con tenedor. Manuelita, Manuelita, no te vayas a París. A la ronda de recuerdos haces llorar y reír. Tírame con tenedor. Tírame con tenedor. Tírame con tenedor. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de maravista y tu paso tan audaz. Tírame con tenedor. 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 Los duendes, inefables trotamundos, abandonan el carromato y animados por su magia, son capaces de arrancarnos sonrisas y lágrimas. Música, música, música. Da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelo se me la hace, a ver, a ver, a ver, a ver, me caigo, me caigo, me voy a caer, si no me levanto me levantaré, a ver, a ver, a ver. Y si de esos cuatro milíneos en dos, miren los señores poniendo pastel, a ver, a ver, a ver, a ver. En la escuela, el gran castillo de la infancia, desde aquí, desde el gran escenario forjador de voluntades, se desprende la magia del conocimiento. Los intérpretes de esta vida, que tantas veces nos desorienta con sus dificultades, son estos tiernos niños. Ellos reclaman nuestra presencia verdadera para su frágil entorno. Un tiempo no apurado, un tiempo de cuentos por las noches, tiempo de paseos, de hamacas y pelotas de domingo. Un mundo sano, libre, abierto, donde puedan crecer y proyectarse como luces. Y donde haya siempre un rinconcito para la fantasía. ¡Fuera música! ¡Vamos con los dos solitas! ¡Está abierto! ¡Fuera música! Todo el triunfo más que yo compro ya. Tiene el tiempo que lo tengo nombrado, tiempo de jugar que se dejó. Por favor, me lo da el sueño y me he acordado, adentro de un despertador. Hoy sí, a cero, siempre me va a estar. Todo el triunfo más que yo compro ya. Tiene el tiempo que lo tengo nombrado, tiempo de jugar que se dejó. La noche que lo tengo nombrado, tiempo de jugar que se dejó. Tiene el tiempo que lo tengo nombrado, tiempo de jugar que se dejó. Hoy sí, a cero, cico, en el bazar, todo el triunfo más que yo compro ya. Tiene el tiempo que lo tengo nombrado, tiempo de jugar que se dejó. Tiene el tiempo que lo tengo nombrado, tiempo de jugar que se dejó. Tiene el tiempo que lo tengo nombrado, tiempo de jugar que se dejó. Tiene el tiempo que lo tengo nombrado, tiempo de jugar que se dejó. Tiene el tiempo que lo tengo nombrado, tiempo de jugar que se dejó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 nadie se lo pida, ven y chuta, muestra, chique, chute, 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 chute. La barra, y a correr, correr sin parar. Muy bien. Gracias chicos de la escuela número 28. Ha sido la orquesta divertida. Le vamos a pedir a los chiquitos que vayan ubicándose en los costados o que se sienten en el pastito que está sumamente agradable para estar sentaditos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó el gaspar y el negro batazar, a ropa y miel los llevarán, y un pocho blanco de alpaca real. Llegaron ya los de que se hicieran tres, echó el gaspar y el negro batazar, a ropa y miel los llevarán, y un pocho blanco de alpaca real. Llegó el gaspar y el negro batazar, a ropa y miel los llevarán, y un pocho blanco de alpaca real. Llegaron ya los de que se hicieran tres, echó el gaspar y el negro batazar, a ropa y miel los llevarán, y un pocho blanco de alpaca real. Llegaron ya los de que se hicieran tres, echó el gaspar y el negro batazar, a ropa y miel los llevarán, y un pocho blanco de alpaca real. Llegaron ya los de que se hicieran tres, echó el gaspar y el negro batazar, a ropa y miel los llevarán, y un pocho blanco de alpaca real. Llegaron ya los de que se hicieran tres, echó el gaspar y miel los llevarán, y un pocho blanco de alpaca real. Y en la continuidad de esta fiesta de la música, vamos a recibir a la Academia de Música de Arnoldo Perlo. Nos van a interpretar la vestido celeste, madrecita entre amigos y chamamé. Llegaron ya los de que se hicieran tres, echó el gaspar y miel los llevarán, y un pocho blanco de alpaca real. Llegaron ya los de que se hicieran tres, echó el gaspar y miel los de que se hicieran tres. Llegaron ya los de que se hicieran tres, echó el gaspar y miel los de que se hicieran tres. Llegaron ya los de que se hicieran tres, echó el gaspar y miel los de que se hicieran tres. ¡Gracias! Disculpa porque el alumno del acordeón Es la primera vez que La actúa Quiero Presentar un nuevo Número con Fabián Capa Que nos va a interpretar en bandoneón Gracias al amigo Aldo Vittori que le está enseñando Sus grandes Cosas de él Para quien pido un gran aplauso para Aldo Vittori Muchas gracias Lo vamos a interpretar madres y Ah, me olvidaba El amigo Lautaro En los versos Para ti madre Te traigo este canto Que en la distancia es triste ¿Por qué? Y recordando mi gran querido Te brindo madre Mi gran cariño Estas notas del chamamé ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Nuevamente en esta fiesta de la música, me hacía canto, como no podía ser de otra manera, y cantando siempre lo mismo. Pero qué arreglaje, dijeron amigos míos. Pablito, muchámenos. Buenas noches. Allá, los de la cantina, buenas noches. Vamos a hacer este temita, a ver si les gusta. ¡Gracias! 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 que a veces viene, que a veces viene. Que a veces viene, que a veces viene, que a veces viene. Perdida parece burla, horizontes sin cierta, horizontes sin lucha, pero en Santiago se maduran los días que irán llegando hacia el Santiago. Santiago del Estero hasta Rosario, el monte interminable y el desamparo, la pobre fe, esperando la muerte que a veces tiene. Y a veces viene... ¡Ven! 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 I'm going to stay to me Marta de Rosario del Tara Muchísimas gracias por estas presentaciones Gracias por ver el video